Pai de maracuyá 1, 2, 3 Ingredientes He usado taza de 250 ml de capacidad y cuchara medidora de repostería 240 gramos de galletas de vainilla o chocolate 50 gramos de margarina 2 cucharadas de gelatina de maracuyá o de piña 1 taza de agua caliente 1 sobre de 110 gramos de pudín de vainilla 100 ml de extracto de maracuyá llamado también parchita o fruta de la pasión 1 tarro de leche evaporada 1. Pai Trituramos las galletas Y las vamos colocando en el molde Agregamos la margarina derretida caliente Y mezclamos con tenedor o con las manos Luego con una cuchara aplanamos Y forramos todo el molde No debemos presionar con mucha fuerza la galleta contra el molde Para evitar que se pegue Llevamos a refrigerar hasta que endurezca 2. Crema de maracuyá En una cacerola echamos el polvo de pudín Agregamos el tarro de leche evaporada Mezclamos En la lata vacía echamos el extracto de maracuyá Y completamos con agua hasta llenar la lata Si desean que el pudín quede más durito Entonces solo llenan hasta la mitad Echamos en la cacerola junto con la leche y el pudín Mezclamos y vamos al fuego a espesar Dejamos hervir por 3 minutos A fuego bajito Moviendo constantemente para evitar que se queme La mezcla queda así, espesita Echamos sobre la base de galletas Llevamos a refrigerar hasta que cuaje bien 3 Cortamos un extremo de la fruta Echamos en un tazón En otro tazón colocamos la gelatina Y diluimos con agua caliente Echamos sobre la pulpa Mezclamos Llevamos a refrigerar hasta Que notemos que la gelatina está espesita Como una mazamorra suelta Si por algún motivo se les endurece La introducen unos segundos al microondas O la llevan al fuego por un ratito Hasta que se disuelva Y nuevamente la llevan a refrigerar Remueven con la cuchara para que las pepitas que se han quedado al fondo Se mezclen con toda la gelatina Retiramos el pie de la refrigeradora Y por cucharadas echamos la gelatina que está como una mazamorra Hasta cubrir completamente Y refrigeramos hasta que la gelatina cuaje completamente Ya tenemos listo nuestro delicioso pie Pero si deseamos darle un aspecto más vistoso Decoramos con crema chantilly Pai de maracuyá Uno, dos, tres ¡Vamos! 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 ¡Vamos!